¿Qué tal amigos? Buen miércoles. Veo que apareció un comentario del amigo Lobito. Lobito Fallgeist, sí. De hecho, será para comentarle a René que se vaya del Ciber. Era jugar Fallgeist y decirle a René, ya vete del Ciber. O espérate, espérate, a que salgan los personajes de Dragon Ball en Fortnite. Hay que conseguir a Goku, no, no, a Vegeta, irnos al Ciber que está en Fortnite y decirle a René, ya vete del Ciber. Ay no, va a ser divertido, lo presiento. René en los comentarios, no, René explote. Y pues veo que les agradó Fallgeist. Veo que tiene, ¿cómo les diré? Que les agrada incluso más que Fortnite. Bien, ¿no? Se me hace más fácil y práctico subir Fallgeist. Ah, carrera en la tundra. Hace rato me tocó esta. Está muy... No es difícil, pero sí es... Si van muchos jugadores así pegados, sí te van a empezar a aventar. Es lo que no me gustó. Pero bueno, a ver si se puede. Wow, ¿cuántos? Ese es de PlayStation, ese de rojo que estamos viendo. Yo soy el que trae al osito. Voy, córrele. Corre, corre. Cuidado. No. Uh. Una pelota. Es que son masivas. O sea, salen bastantes. Yo pensé que eso me iba a dar. No manches. Pues dejen que pasen la... Desesperados maniáticos enfermos. Vamos por aquí. Yo voy a esperar a que pasen. Efe. Uy, mi loco. Casi me da. Esa sí me da. Au. Au. O sea, yo me quedé creo ya en último. Pero mínimo no me están masacrando las cosas esas ahora mismo. Por aquí. Por acá. Por acá. Por aquí. Uy. Oye, pero sí ni me diste. Uy, no corre. Uy, apenas. Ya. No. No. No te vistes ahí si estás jugando. Qué cosa. No. Yo me acuerdo que por aquí fue por donde me fui la última vez. Lento pero seguro, dirían. Claro que sí es un amigo preparatorio. Bueno, no era tan amigo, pero ustedes me entienden. Así decía el sujeto. No. No me vaya por el medio. Era el detalle. Si te vas por el medio, esa cosa te avienta. ¿Lo ves? Siempre hay que irse por un ladito. Uy. Lo ves. Lo ves. Incluso tirarse de montres. Pues no clasificamos. Eres el detalle de ir atrás rezagado o ni siquiera llegar. Bueno, pues. Otra oportunidad. Otra oportunidad. Recompensas. ¿Algo bueno? Nada. Nada literalmente. Solo es... Vuelve a jugar, amigo. Y bueno. Allá vamos. A ver. Confirmar. Por supuesto. Continuemos. Perdón. Es que estoy limpiando mi Game Boy de la bocina porque no veo que suene bien. A ver. Al fin. Al fin. ¿Qué era lo que tenías? Perdón, eh. Me regalaron esta Game Boy Advance y quería limpiarle qué hacer que estuviera bien. Veamos. Te voy a decir sincero. El azul coral me sigue fascinando. No está mal. O sea. El plazo tiene un poco de conjunción. Medias. Cara. Pues no tenemos otra. Esto es todo lo que me ha dado Amazon. Amazon. Te amo. Gracias. A ver. ¿Cómo marcamos como favorito? Ahí estamos. Este no lo acaba de dar Xbox. Xbox. Gracias. Por ejemplo. Tú le hacen ventajas de Xbox de Game Pass y te da esta cabeza de coco. Leche de coco se llama. La luz. Esta cosa rara. Te la entrega. Uy. Se me cae el control. Te la entrega Amazon. Pero ya. ¿Qué es esto? Mucha gente ha visto usar esta cosa. Pero a mí no me gusta. Grandis. Don. Don. Explorador submarino. Este del conejito lo regaló Xbox también hace un mes. Está muy simpático. A mí me gusta. Colegas cara abajo. No lo usaría. No. Literal. Y este. Este. Me dicen que. Qué bueno que lo tengo. Que. Puede ser raro ver a los ajolotitos. Y está muy simpático el ajolote. Circuitos quemados. Wow. Está chido. A ver. ¿Qué más? Fiesta fitness. Este lo dio Amazon. Lo recuerdo. A ver. Es que está bien raro los personajes. Esto. What the fuck. Están muy raros estos personajes. De Fall Guys. O sea. Las patitas se me hacen hipercortes. Aquí está. Era leche de coco. Uno como para nadar. Explorador submarino. Ya lo recordé. Conejito robótico. Nada mal. Ni siquiera lo había visto. Eh. Colegas cara abajo. Te digo. No lo usaría. Chancla. Chanclas. Árticas. Bueno. Donde yo vivo se le dicen huaraches. Pero. Bien. Bien. Cabrigo de invierno. Ah. Ya sé cuál es. Y este. Branqueas. Fruncidas. Bueno. Esta es la colita del ajolote. Eh. Carton. Sí la robó. Ese lo traí hace rato. Está chido. Bueno. Vamos a darle nuevo. Y yo sigo revisando mi Game Boy. Un error. Porque. La quiero mucho. A ver dónde está el Mario. De hecho. Tengo un Mario que está jugando en Nellera. Vamos a conectarla. Bueno. A insertar el Mario. A encenderla. Ahí está. Ya suena bien. Se escucha bastante bien. Pero voy a revisar que se escuche mejor aún. Porque. Siento que la bocina tiene un detallito. Voy a tener que. No es ensamblar el Game Boy. No estoy loco. Limpiarlo con aire comprimido. Siempre que tengan algo así. Yo les recomiendo. Limpiar con aire comprimido. Una bocina. A través de aquí. Ya mejor. Cortamos aquí el gameplay. Y los veo después. René. Ya vete del ciber. Voy a ver. Voy a ver. Voy a ver.